Que se nos ciegan nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nuestra vida Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro no va el que entrando También camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando El Espíritu sigue impulsando, a este pueblo crucificado El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen Padre Ángel, el de Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros Su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando Hay que seguir andándolo más, hay que seguir andando Hay que seguir andándolo más, hay que seguir andando